¡Suscríbete al canal! Pero hay un talento en mi singular Y es que la gente me escucha al cantar Y me hace feliz Por curiosa lo puedo anunciar Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la luz mi cara vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Y hoy me pregunto cuál es la razón Porque siempre gana la gran atención Una simple canción Si se hace con el corazón Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la luz mi cara vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí ¡Suscríbete al canal!